La ya enamoré con sentimientos adivinos Traigo la toda en mi alma, traigo el inmenso dolor El hombre que yo amaba, una tarde se marchó Ahora alberga mi alma, un cruel inmenso dolor Llevaré su recuerdo dentro de mi corazón Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor y qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor y qué pena mi amor Y esto es el nuevo romance andino de la cumbia Con sentimiento no más Ya lentamente mi alma muere de pena y dolor Lamento de amor, tristeza y dolor Lamento de amor, tristeza y dolor Ahora alberga mi alma, un cruel inmenso dolor Llevaré su recuerdo dentro de mi corazón Ay, 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 qué dolor, ay, ay, qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor y qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor, ay, ay, qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor y qué pena mi amor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué pena mi amor Música Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo